¡Hey! Muy buenas gente, aquí estamos con un nuevo video para un nuevo video de Flappy Birds A la otra, yo subí otro video, el video anterior, parte 2 Eh, no, esta es la parte 2 El video anterior fue con Zahid y José De Flappy Birds Y, ese video Bueno, esta la parte 2 Yo sé que fue muy pronto, no pasó ni dos días Los subí enseguida O sea, hablo de este video Y, si, ya sé, estos son mis nuevos audífonos Estos audífonos son con entrada Bluetooth Radio O sea, radio y MP4 O MP3, no me acuerdo 3, y el récord es 10 Aunque el video pasa ahora 6 Porque es que estoy en otro computador Picada Oh, picada Mira, este Esto es un reto Y picada Lo hice Y lo pasé picada Mira, a ver Ya Lo pasé ¿Qué? ¿Qué? Eso es culpa de lag ¿Qué? Eso es culpa de lag No Picada Picada Vamos, vamos Ay, amigos Perdón por la demora de Planeta Rombo Es que lo voy a subir Ya casi Esperen Ya casi Y vale Les quería decir que Muchas gracias a ustedes Por estos 69 suscriptores que tengo Muchas gracias Muchas gracias Serio Que lo digo Y que cuando yo tenía Un video que apenas tenía 2 suscriptores Tenía 2 2 Nada más 2 Y entonces yo dije Nada más solo tengo 2 suscriptores Y ahora mírame Ahora mírame Y quédate con la boca abierta Con 69 Y eso no fue ni Eso no fue ni hace un año No pasó ni un año Y tenía 2 No pasó ni un año Y ahora mírame 69 suscriptores Gracias a ustedes Gracias Se los agradezco mucho Lo que me da rabia Es que ya pronto Mañana haré Voy a hacer el especial 100 suscriptores Yo dije que iba a hacer el especial 45 Pero no lo hice Porque mejor dije Que era muy poquito Era muy poco Entonces Mejor Voy a hacer el especial 100 Obvio Bueno ya que tengo Casi 70 69 O sea 70 30 subs Más Para hacer el especial Y ese especial Será de Minecraft Será como de la parte 6 De Planeta Rombo Creo Si es que subo muy seguido Vale A mí Me da Que Vale No les No No El problema Que era Porque no hubiera Planeta Rombo Es porque Esperé Esperé Que Esperé Que llegaran Mis audífonos Para poder Es que Hace Como unos 5 meses Tuve un problema Con un video Del audio Y eso Entonces Vale Por eso Esperé Y por eso La demora Pero tranquilo Que mañana Será La parte 3 Vale Yo estaba subiendo La parte de Parte 3 Pero se me canceló No sé No sé Que le pasó Y se me canceló La subida Y yo como que Yo no sé Que hice No Se recuerda De mi consola No está No porque Se dañada Sino Es porque Está descargada Está descargada Pero pronto Si ustedes Quieren Vale ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Para qué Tengo un lápiz Y mira la punta Como está Horrible Vale Vale Bueno Continuamos Con el video Vale Quiero superar El record Por eso Vamos Que lo quiero Superar Perdón Por decir Esto Maldito Lago No No Por ya Estoy cansado Estoy cansado Tres oportunidades más O si no Se acaba el video Desde ahora Estamos con todo Me tengo que pasar de uno Me quiero pasar Me tengo que pasar de uno No se vale Vale Bueno El video Si te gustó Espero que te haya gustado Suscríbete a mi canal Si te gustó Y Como les dije Gracias por estos suscriptores Y Un abrazo Y Nos vemos En la próxima Chao